La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado, Ivette Salazar Torres, con directivos, personal administrativos y operativos del Invernadero de Santa Rita, iniciaron un intenso proceso de reforestación de lo que será el Parque Tangamanga de la Zona Media, ubicado en el ejido de la cofradía. La idea es ir dejando ya un orden, por eso decidimos hacerlo en esta fecha, sabemos que estamos próximos a tener lluvias, eso también facilita para que los árboles tengan supervivencia. La funcionaria informó que serán 1.700 especies las que se sembrarán, pero gradualmente, es decir, este viernes comenzaron con las primeras 500, todas estas de acuerdo con el implan y la constructora responsable para no interferir en las áreas de construcción. Mira, alrededor, no sé, yo creo que hemos sembrado hoy unos 500 árboles, nos apoyó todo el administrativo, todo el personal de operaciones del Centro de Producción Santa Rita, hay desde mezquites, pinos. Estuvieron acompañados por un técnico forestal para apoyar en la forma de sembrar, es decir, no se trata solo de llegar y colocar el arbolito, sino también el cajete, desprender la bolsa en el área baja y dejar los costados, para conservar la humedad, pero con las raíces despejadas en el suelo. Las especies que trajeron fueron mezquites, huisaches y pinos, es decir, especies de la región. Con estos trabajos, dijo la titular de la SEGAM, que el interés del gobernador Juan Manuel Carreras López es crear nuevos pulmones de la ciudad de Río Verde y tener además un área donde las familias puedan disfrutarla y entretener. Bueno, estamos plantando especies de la región, no traemos especies exóticas, básicamente es mezquites, huisache y pino. Entonces, nos gusta mucho contar con la participación de la ciudadanía, la verdad es que el gobernador una de las encomiendas que tiene es crear nuevos pulmones para nuestras diferentes zonas del estado. Actualmente ya tenemos tanto cofre, el cual ha funcionado bastante bien, la gente se ha apropiado mucho de este proyecto, tenemos ya muy involucrados a los ciudadanos, los cuales van indicándonos cuáles son las etapas posteriores en las que el parque se puede ir adaptando y todo conforme a las necesidades de la misma población. Esperemos que este proyecto funcione igual de bien. El director del Invernadero de Santa Rita, Salvador López Aguilar, dio a conocer que acudió al parque el personal del centro de producción desde las 8 de la mañana para cumplir con esta encomienda y cuantas veces sean llamados acudirán para tener las áreas reforestadas y que en un futuro representen un área agradable y de esparcimiento para las familias. Una labor de responsabilidad social que tiene el centro de producción Santa Rita en conjunto con el gobierno del estado, el gobernador del estado tiene mucho interés en que este parque sea de mayor interés para la comunidad de Rioverdense, que esté muy bien integrado. Visita www.mirroverde.com